José Ascensión Orihuela Bárcenas, candidato del PRI y Partido Verde, se reunió con constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, con quienes firmó ocho compromisos para detonar las empresas locales y mejorar los procesos de licitación de las obras. Orihuela Bárcenas aseguró que de llegar a la gubernatura, sí se buscará impulsar la propuesta en el Congreso local para que se aprueben las asociaciones público-privadas y pueda haber inversión de los dos órdenes que detonen el crecimiento de la entidad. La inversión privada y más cuando se hablaba de la posible coparticipación de lo público con lo privado se veía como satanizado. Hoy para Michoacán es indispensable ingresar a la etapa moderna de las inversiones que detonan el desarrollo, que detonan el crecimiento y que sin duda es el futuro inmediato frente a la poca capacidad financiera del Estado que hoy tenemos. El candidato priista calificó las declaraciones de su adversario del PRD de que esa garpa apoya su proyecto político como bolas de humo, al considerar que Silvano Aureoles va a la baja. Una de distracción, ¿no? Él sabe que su campaña está a la baja y sabe que la campaña de los candidatos del PRI está con un gran impulso, con un gran aliento. Ellos no traen una estructura sólida en la propuesta municipal ni de candidatos locales y yo creo que está, como dicen en el béisbol, tirando una bola de humo. Acompañaron al candidato del PRI Partido Verde, el candidato alcalde por Morelia, Jaime Darío Oseguera y los candidatos de este partido a las diputaciones locales y federales.